...que discutía hasta por fin con el ángel de la guarda Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo... Estoy, señores, bueno, la semana pasada estuve con Spadoni hablando de Puerta de Guerra, del peronismo A mí me gusta, ya es un buen momento para, en cambio de hablar de elecciones y quién va a ganar, más saber por qué estamos como estamos y nada mejor que, para mí, en mi punto de vista, hablar con historiadores o con la gente que hizo la historia Estuvo conmigo, es un amigo, recién le acabo de decir Julio, si yo no te digo venís, vos venís igual, decime hoy voy y decís lo que quieras porque tienes la autoridad moral y la autoridad de haber pertenecido a la historia reciente de este país para poder opinar, hablar y decir lo que quieras Julio Barbo, buenas noches Buenas noches Gracias por venir, es la verdad que me honra tu amistad, Julio Gracias, gracias Realmente Igualmente Y bueno, no debo ser progresista, yo no soy progresista ¿Qué no? ¿Qué será un progresista? Hay un libro que hicieron contra los progresistas y me dedicaron a un capítulo Una cosa es ser de centro izquierda Que yo históricamente lo he sido siempre y lo sigo siendo Yo planteo, mientras la ganancia no tenga límites, tampoco lo va a tener la miseria El gran tema es la dimensión del Estado enorme, pero también la concentración económica Contra la cual se hace muy poco, cada supermercado destruye centenares de negocios chicos, de almacén Yo, perdón, metiendo alguna cosita, cuando uno no tiene plata, el almacén le fía Cuando uno agarra guita, se va al supermercado y lo funde Pero va, ese supermercado es la destrucción del mercado chico, del almacén Después vienen las cadenas, ya hay cadenas de bares, ya no tenés el gallego de la esquina Es una cadena de bares que pagan un royalty por la pizza Si todo es cadena, la farmacia es cadena Quiere decir, la concentración le va quitando al pequeño comerciante Que cuando vos, Europa, París, Roma, Madrid, lo protegen No dejan esa destrucción No he visto a Maxime en cadena en toda Europa Y tiene cien años, ciento y pico de años Entonces, pelear contra esa concentración Es, en serio, defender una idea de sociedad O sea, yo creo en la actividad privada desde ya que creo No imagino que el Estado pueda sustituir esa capacidad de producción de la competencia Pero tampoco quiero la desmesura de la concentración El Estado enorme es tan nefasto como la concentración de 4 o 5 ricos Y en el gran Estado y el pocos privado Nosotros somos insectos Nos comió Un número No queda nada que hacer Claro, cuando se habla de las pymes A ver si yo me equivoco, Julio Dice, incentivamos a las pymes y le dan un diploma con unos mangos Las pymes era mi abuela que tenía un almacén Almacén Santa Rosa Eso era una pymes Mi viejo andaba de colchonero Era un hombre que hacía la de él Con la cardadora al hombro Y eso, digo, eso era la posibilidad Hoy hay una nota de Vargas Llosa Vargas Llosa tiene 80 años Sí En Nación Que es tan antiperonista que yo me quedé pensando Vargas Llosa habla de que en su infancia Buenos Aires era lo más avanzado de América Latina Y no sabés que se equivocan los datos Porque la infancia de él era el peronismo de acá No, además es lo idílico de la infancia También te pensás a Córdoba como Suiza Está bien Pero Hay una imagen Yo me acuerdo que Yo tengo 73 Él tiene 80 Digo, él cuando venía Hoy dice En la mitad de los 60 En la mitad de los 60 Era entre la caída del peronismo Honganía, el peronismo Era la sociedad, va a ver Llega madura, integrada Hasta el final de Isabel Porque A mí no me pedían trabajo Yo iba a comer a la Múnich de Constitución O a tomar el café en la perla del once Te quiero decir Once y Constitución Eran zonas integradas a la sociedad La marginalidad cae después de Martínez de Hoz Que viene antes Empieza con Rodrigo Con el Rodrigo Celestino Rodrigo, sí Es el momento en el cual la estructura Pero, ojo Cayó Perón en el 55 Y lo que viene después Incluido Honganía Frundici desde ya Maravilloso Ilia Una honestidad Pero nada más Te lo dice un radical No, no, claro Pero una honestidad Que valía la pena Perdón Y una honestidad de él Pero no el entorno Que lo entregó de patita El entorno lo entregó Y el radicalismo no lo defendió No, como de costumbre Como Alfonsini Pero ese radicalismo Yo lo veía a Ilia Caminar con su poncho Por la calle Corrientes Para ir al restaurante La admiración que nos producía a todos No había sido un estadista Pero había sido un caballero Es mejor que un estadista Es mejor que O más difícil En Martínez cuando pasó Sus últimos años Él salía a caminar por la calle La gente le besaba las manos Y sin custodio Se fue a la casa del hermano Cuando murió mi abuela Le cuento a los chicos Mi papá era secretario de Ilia Murió mi abuela Tu padre sí Claro Es como entro yo en un tema sincero La quinta presidencial Y vos te acordás No tenía el paredón que le hizo Tenía unas plantas ahí Unas, el hecho Y Ilia le decía a mi viejo Vasco Apagá las luces A las 7 de la tarde Dice Apagá las luces Y no vamos a gastar luces Y quién va a entrar a esta hora Y una vez fue el embajador De Estados Unidos A hablar con Ilia Y a comer Una comida de negocios Esto es para los que creen Que gobernar la Argentina Tiene que ver con los ibaritas Y fue el embajador de Estados Unidos Con el secretario Vino una bandeja de plata Con salchichón Mortadela Jamón Y pancito Y Ilia le dice a mi viejo Che hagamos unos sanguchitos Si no perdemos tiempo Esa fue la comida Con el embajador de Estados Unidos Esos recuerdos me quedan a mí Ese era un caballero El radicalismo tuvo el problema Que cuando Ilia va Tal candidato hubiera sido Balvin Balvin es el momento En que se equivoca Cree que no se puede ganar Y se podía El peronismo estaba proscrito Te pasó lo mismo Que a Storani Con Alfonsín Te pasó lo mismo Pero son momentos Ahora Hoy es un fin de ciclo Yo vengo diciendo Hace rato Y peleándome Con Artemio López Artemio Es para agarrarte Una hulza Es divino Pero es cizaniero Como pocos Yo le digo Hace dos años y medio El ciclo del kirchnerismo Está agotado Pero no lo digo Porque soy encuestador Y le pregunto a la gente Lo digo porque soy un político Con años Que va notando Que una etapa histórica Se agota Marechal decía Que la patria Es una víbora Que cambia de piel Exacto Y hay un momento Que la piel vieja Cuesta sacarla Pero se va yendo Y duele Y duele Pero Lo peor que vivimos El Perón que vuelve Yo era diputado Es el Perón que viene a pacificar Con Balvin Con Solano Lima Con Frondiz Hay una frase El león herbívoro El león herbívoro Ese es el mejor Y El kirchnerismo Néstor y Cristina Toman A los que Perón Expulsó de la plaza Toman A los que Cuestionan La pacificación De Perón Los que creen Que en la violencia Está la salida Y Hasta el momento Esa violencia No se hizo Una autocrítica Con los kirchner Se terminan Los 70 El 70ismo Se agotó De más derechos humanos Exagerado En algunos momentos Justo en otros Utilizado Usado Pero Eso se agota No se agota Porque Retrocedemos No, no Ya está Se sigue buscando De por vida Y además Hay un montón De caraduras Que lo usan Como un señor Como Zaffaroni Que cuando había que pelear Se decía el distraído Y cuando no había que pelear En algún momento Dije que descolgar El cuadro De Videla Era como pegarle A Cassius Clay En el geriátrico Claro Claro Un acto Barato Y demagógico Que si vos querés Dejó bien plantado Ante la El centro derecha Videla Y la idea De que vos sos de izquierda Porque odias a la derecha Es muy berreta Obvio Digo Uno Yo por ejemplo Nunca me banqué El capitalismo Despiadado Con menos tuviera Ni me fui Digo Me fui mucho antes Que se fueran los kirchner No hubiera aceptado No acepté jamás La privatización De YPF Cuando Cristina Aparece en Majul Y en otro programa La sacó la nata También diciendo No me dirán Que cabalos de derecha Me lo dice a mí En un programa Que tenía yo ¿Vía telefónica? Ah no, en vivo En vivo Ayer lo pasaron Eso Es un programa mío Pero Eso no está mal Porque uno puede Cambiar de idea Lo que no puede Es Juzgar A los que lo acompañaban En aquel tiempo En eso Si uno y otra vez Lo defendió Menem Estuvo bien Muy bien Esa A favor de él A mí mirá Me cae como Brancatelli Que defiende al modelo Que está agotado Me parece bien Será loco Lo que vos quieras Pero el chico Es coherente Con su discurso El tipo que es coherente Con su discurso Merece Un derecho Respeto Entonces Digo Pero Claro Cuando vos te dice La estatización Hay que aplaudir Y vos decís Pero espera El secretario general De la presidencia Parrilli Fue el miembro informante De la privatización Y Néstor y Cristina Siguieron en el avión Porque faltaban Un par de votos Y fueron a buscarlo Digo Toda esa tramoya Si se hace la autocrítica Macanudo Pero Bari Alguno De los Ex-Montos Tiene que hacerse autocrítica Por haber matado A Rucci Yo estuve En el velatorio De Rucci Y Fui con él Agarré Y con Juan Manuel Laval Medina Padre Fuimos los tres Nos miraban mal Éramos la izquierda Para ello Pero Digamos Me parece Que lo peor Del kirchnerismo Fue Haber usado Una memoria ajena Para apropiársela Porque los kirchner No superaron De los derechos humanos Ni en Santa Cruz Ni nunca No Yo Marque el espejo Y espero que La señora no se enoje Vi muchos En este gobierno Que por eso Primero que entraron Odiando Entraron odiando Ya antes de entrar Un mes antes O un año antes Mandaban gente En los medios En todos lados A vender Un progresismo Que nunca lo entendí La palabra progresismo Es como fascismo Para mí el fascismo O populismo Todo el que no piensa Como yo Está en contra Y yo lo vi Que hicieron ellos Eso Y eso para mí es fascismo Lo decía Lo dice Gebel La idea De que ellos son la virtud Y los que Los disidentes Somos el mal Eso fue lo que El peronismo Planteó en los 50 Y en los 50 Es lógico Porque el peronismo Integra a los que Estaban afuera La integración De los marginados Siempre tiene una cuota De agresividad Ahora el perón Que vuelve Vuelve a unificar A terminar el ciclo Y ellos Los Kirchner Lo reviven Gratuitamente Antes había Decime si me equivoco Lo pensé hoy Antes había No peronistas Y el peronismo Tenía que defender Las banderas Del peronismo Y tratar de destruir Con el voto Como fuera Al que Estaba en contra Al gorila No hablamos De los radicales Hablamos del gorila El gorilaje La ultraderecha El fascismo De estado Hoy lo que noto Es que el peronismo Tiene más trabajo En tratar de Amontonarse Para no destruirse Adentro Que en pelear Con los de afuera Pero me hace el siguiente En la historia Nosotros siempre Estuvimos en contra Del partido comunista Siempre Porque el PC Veía en el peronismo El obstáculo Para hacer el comunismo Para meter el comunismo En la Argentina Después En un momento Miguelito Unamuno Nos hace un arreglo Con Alberto Nadra Que era un tipo Maravilloso Bayarino Y nos acercamos Al PC Tanto que yo fui Al velatorio de Codoví Digo Que hubo un acercamiento Cuando viene alguien Ni hablemos De la violencia Lo monto Y el PC Se odiaba Se odiaba Ahora Con los años El PC termina Siendo parte integrante Del kirchnerismo ¿Qué tengo que ver yo Con Heller Con Sabatella Con Diana Conti Nada No es que son mis enemigos Lo que no pueden hacer Es expulsarme a mí Del peronismo Para imponerse ellos ¿Qué es lo que realmente hicieron? Que de hecho Los expulsaron Digo No los expulsaron Porque a uno Se lo echaron de un lugar Nos persiguieron Ah, te persiguieron Sí, sí, claro Yo se los he hecho en cara Eternamente Este Yo le digo Cucha, escucha Pero se llama Julián Álvarez No, pero yo me equivoco De calle Por ver Es decir Ese tipo me persiguió Me decían Andaban atrás Y el perrito verde Es que ahora mueve la cola Pero no sabemos Para qué lado Para qué lado mueve la cola Un papelón, sí Pero digo Esos personajes Se hicieron dueños De un estalinismo duro Que vino a traer rencor Y ahora cuando ellos se desarman Porque además Cuando yo digo Que el kirchnerismo desaparece Es porque Si hay derrota De Scioli Nadie le va a perdonar A Cristina Como jefe De hecho Ya se lo están facturando Que lo lleve a la derrota A un jefe Porque algo Es el kirchnerismo Cuánto va a durar Yo no mire Y le digo No entiende nada Aquel jefe Que lleva a su soldado A la derrota Jamás va a tener Respeto a su soldado No, desaparece con los soldados Desaparece con los soldados Digamos No Entonces Me parece Que Digamos La situación real Empiezan los jóvenes A darse cuenta Que el discurso de Cristina Aplaudirlo en exceso Iba contra ellos Igual Nadie se animó a decir A decirle señora Lo que dijo Samir ¿No? Si, si, si Que lo tomaron Como Como puede decir Y fue honesto Samir sería El niño inocente Que dijo El rey está desnudo Ah bueno Yo lo conté La otra vez en radio Bueno pero Ahora Uno le quiere explicar Porque yo En este momento Yo siempre bendigo Y vos también Que este Perón muerto Y Alfonsín muerto Entonces uno tiene la No es impunidad Pero está vacunado Para poder hablar De algunas cosas Y que no te digan Che quien te paga Nadie Porque está muerto Y nunca pagaron Ni en vida pagaron Pero Hay hubo que pagarles Pero la idea mía Es que tanto la UCD La nueva fuerza Chamis Onda La UCD La franja morada La cámpora Son El kirchnerismo El menemismo Son movimientos Que son Para un momento De poder Y después se diluyen Queda el peronismo Queda la Pero queda el peronismo En alguna medida El último Perón Eso es un tema Que yo a veces Debato Para Perón El peronismo No tenía que ser un partido Sino un aporte De él Como ingreso De los de abajo Por eso él decía Peronistas somos todos Porque en alguna medida Él decía Centro derecha Centro izquierda Y centro Las tres fuerzas Las puede tener La argentina Hoy por qué Macri ordena La centro derecha Porque el poder La volvió atrasado A la centro izquierda Se va a agarrar A la centro izquierda Y mirá la estructura De poder que tiene Aplaudir todo Lo que dice la presidenta Digo Cuando vos perdés Derecho No entran En la genuflexión Termina Termina la militancia Y empieza la genuflexión La obsecuencia Selecciona lo peor Bueno Yo Bueno Acordate de Menem Que cuando fueron Los tetasferros Todos estos sinvergüenzas Que lo rodearon Que le decía Que la peluca Le quedaba bien Que era un vivo Que era el tipo más Pintón del mundo Lo hundieron Yo Hay una imagen Dantesca ¿No? Del último discurso De la Señora presidenta Cuando hizo tres discursos Los chicos abajo Haciendo así Me hacía acordar Una vieja documental De National Geographic Donde pasaba La 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 ONU Tirando panes De arriba Un camión En la India Y todos iban corriendo A traer el camión Con la mano levantada Para recibir un pan Y yo creo que No es un país Donde uno tenga que Estar mirando para arriba Como un mesías Esperando que le solucionen Los problemas Porque ya no existen Porque ya no existen esos problemas Pero además ese discurso Es la fractura Porque lo que ellos aplauden Es lo que yo no soporto ¿Por ejemplo? El discurso La cadena oficial A mí me irrita La escucho a veces Y no sé Qué me quiere decir Me parece que no tiene Un vuelo de presidenta Ni que puede usar la cadena Ni que puede hablar Cuarenta veces Convengamos que Lo que hay es lo mejor Porque tampoco Sioli o Macri Tienen buena O Masa Sí, pero en el fondo Es cierto esto Pero en el fondo El planteo Que usar la cadena Yo estuve en el Confer Cuatro años Néstor Kirchner Hizo una cadena Ni me acuerdo Si fue por la corte O qué Una Y Néstor decía No hablen Hagan Y Néstor logró Poner una corte honesta Logró estabilizar la moneda Logró cosas Después Digamos Lo peor para mí Yo me fui O me echaron Que es lo mismo Uno se va Porque se enoja Fue El hecho de pasar de esposa A mujer El poder Porque esto Cuando vos ves un país Donde se turnan los maridos Y las esposas Vos decías que hay decadencia Digo Eso no es la política No hay más partido Hay monarquía Sí Eso es verdad También es verdad Que lamentablemente Y lo digo con mucho dolor Siempre de estas cosas La Argentina tiene como un triángulo de protección Que no lo tuvieron Con los chechescu Que es la muerte Porque vos fíjate que Hablas de Dios Sí, hablo de Dios Que Dios es argentino Que lamentablemente Cuando alguien se va a perpetuar en algo Aparece Para que se perpetúen En este sistema de gobierno Tiene que haber Una pareja Y siempre Desaparece uno A los dos Pasó con Evita Con Perón En el primer momento Pero Evita nunca aceptó ser Presidente Y Perón tampoco Digo Ahí no había juego Vos sabés que hay una historia Que habría Que después te doy un nombre Hay un sindicalista Que es de los que le va a decir a Perón Cuando salimos de Cervantes Que la fórmula es Perón-Isabel Y te puede recordar Se llama Pepe Pirraglia Te puede recordar Lo que les dijo Perón Perón se paró Y les dijo Señores Al nepotismo Se lo combate hasta en el África No quería que fuera Isabel La idea de él En la que estábamos nosotros Era que fuera Balvin Gana Lorenzo Miguel Norma Kennedy Gana Digamos Y los montos Que no quisieron trabajar Porque nosotros los jóvenes Si nos poníamos a pelear Los montos Que me decían Nosotros no queremos La democracia Queremos la guerra Vamos a ganar en la guerra O sea Toda esta dimensión Estaban locos No fue ni autocriticada Mejor dicho Los montoneros No estaban locos Y armaron una empresa De la violencia Ellos iban a estar arriba Lleno de guita Y abajo No solo la guita Había mucho heroísmo Hubo Yo te digo Muchos amigos míos Fueron héroes Hubo muchos Que entregaron la vida El problema es que En esas guerras Los que sobreviven Salvo casualidades Que son los que estuvieron presos Porque Gullo Cunque Estuvieron presos No le pasaron nada bien No Pero están los otros Los que nunca fueron presos Y hablan Los oportunistas Es lo oportunista Y una conducción Donde Vos no tenés A Pepe Mujica Tenés a Firmenich Que casi Ni lo traes acá Porque son impresentables Es impresentable Digo No tiene nada que decir No tenía nada que decir antes ¿Qué opinas de Abel Medina? Por ejemplo ¿De cuál? Del hijo Y del padre Del hijo no opino nada Nunca le escuché Nada inteligente Con el padre Tuvimos Digamos Muchas cosas en común En la época Del final Nosotros formaban El grupo de trabajo Nilda estaba casada con él Nos vimos mucho Nos vimos con Gelban En la casa de ellos Después Digamos Cuando la dictadura Yo me voy al exilio Él queda asilado En la embajada Nos ayudamos mucho En la peor Mucho Y Fue otra historia Hoy no opino nada Porque Nilda que fue mi amiga Y fuimos compañeros Digo El kirchnerismo Casi me separa Hasta de mi ex mujer Que es media kirchnerista Digo El kirchnerismo Puso una cuña Donde La violencia No la ponía Porque nosotros Éramos muy solidarios Con los que peleaban Aunque no peleábamos Muy solidarios Porque eran mis compañeros De toda la vida Si yo no sé Que pasó de golpe Este odio Entre los peronistas Mirá Hay tanto odio Que lo lleva Macri Sin hablar Hacer una campaña Diciendo simplemente Ellos se van a callar Y hay que seguir adelante Y esa es la campaña Pero hay cuadros Muy importantes Del peronismo Hay gente muy importante Todavía muy lúcida Pero ellos Fíjate La expulsión a mí Para sustituirme Por Diana Conti Que no es ni buena Ni mala No importa nada Del peronismo No O por Zabatela Que hace una ley de medios Que es un cachivache Bueno, de hecho No la pudo meter Todavía Pero no es solo Que no la pueda meter Cuando vos ponés Tantos medios Del Estado Convertís A los medios privados Que quedan vivos En estrellas totales Claro Claro O sea Gastás una fortuna En 30 radios Y le das a Mitre El 54% De la audiencia Bueno Te lo digo Y espero que acá No se enojen Pero es real Vos tenés 24 por 7 De programación O sea 7 días De 24 horas Todos los medios hablan Y aparece la nata El domingo a la noche Y te hace un desastre Y le ponés un partido En una hora Para que no lo vea Una locura Es una cosa Que vos decís Nos vamos a acordar De esto Como de un grotesco Del De la opinión Bueno Si vos vieras Quienes son los encargados De la comunicación Lo que te decía hoy Lo que le venden Porque los gobiernos Porque los gobiernos No están en la comunicación Los que se la venden Estas teorías Rebelianas De miente Miente Que algo queda O ponerse cuenta Alrededor de una mesa Para caerse de risa Los convertís a la nata Claro Porque le termina Aunque sabés que Es mentira Una parte Lo que le crees El que grita Es que El que es libre La rebeldía Yo le decía Néstor Kirchner Y se lo dije Cuando éramos amigos Dejame hacer Una ley de medio Entre todos Fui a senado Dos veces Y a diputado Dos veces Entre todos Que era Todos los bloques Construíamos Una ley de medio Cuando vos la hacés Entre todos Es para siempre Cuando vos la hacés Con los votos Del año pasado Que vuelva La revés Ahora Tenemos que hacer otra Yo digo ¿No tienen que hacer Una ley de prescindibilidad Para que todos aquellos Que entraron En los últimos 10 años Al Estado Que son decenas de miles Y ganan más de 4 o 5 sueldos Puedan dejar su lugar Porque si están gratis Yo ¿Cuánta gente dejé en el COFER Y cuántas hay en el AFSCA? Ni te hablo de Comodoro Pi Ni te hablo del Congreso Ni te hablo Pero miles ¿Y esos miles Son para armar Un aparato político Y después perder? No, es que esos miles No te van a armar El aparato político ¿No es una injusticia Que un tachero Trabaje 12 horas Para ganarse 400 pesos Y haya cantidad Que se lo llevan Por gritar Soy nacional y popular No, hoy hablé De una jueza Al mediodía Puesta por este gobierno En Comodoro Pi Jueza de casación Que echó un hombre De 30 años De trayectoria Y puso al hijo Recién recibido de abogado Con un sueldazo A trabajar ahí Cuando Rossi Nombra a la hija Y la hija dice Bueno ¿Cuál es la categoría? Los decanos Y los rectores De las universidades nuevas Que son Nacionales y populares El talento se mide Por la obsecuencia Yo te pregunto ¿La universidad Está aportando En la Argentina Pensamiento político? No ¿Vos podés invitar acá? Perdón Cuando vos tenés Una secretaría El pensamiento único Con este Impresentable La verdad No lo querés A Foster No ¿Sabés qué pasa? A mí Yo me banco Un tipo Que diga Que es inteligente Hasta lo puedo compadecer Me puedo compadecer Del que dice Que es inteligente Lo que no soporto Es la soberbia Jugar con la dialéctica Para aquellos Que no tienen Más de dos palabras Y hacerle creer Que soy superior Lo detesto Toda esa idea De que los que estábamos En contra del gobierno No sabían pasar La oligarquía Para terminar Perdiendo en fuerte Apache Porque el peronismo Fue La expresión De la clase baja Y el kirchnerismo La reivindicación De los sectores Intelectuales De clase media Son dos cosas distintas ¿Y por qué no le agregás Pseudo intelectuales? Yo bueno Digo intelectuales Porque pasaron su vida Leyendo y viviendo de eso Después Si entendieron algo Por eso Digo Cuando algunos creen Yo fui muy amigo De Horacio González A veces me enojo A veces me olvido Pero muy amigo De Horacio González Como de José Pablo Feinman Yo fui diputado en el 73 Vengo antes que ellos Digo Y era de izquierda En serio Yo me hice cargo Del velatorio De los muertos de Trelevo Lo digo siempre Y de traer los presos De Trelevo a Buenos Aires No vengo de la derecha Y digamos A mí me casa El cura mayor Y después se casa Pero mi amigo Y mi confesor Era Mujica Que rezaba misa En mi casa Después inventaron Mujica guerrillero Tiene nada que ver con nada No es que Mujica No fuera Rebelde Pero Mujica Santiago Díaz Santiago Díaz Ortiz Que ahí anda todavía Y segundo Carlos Mujica Y a los tres días Carlos consulta Con la Santa Madre Iglesia Porque era un cura Y no le permitieron Y le dijeron que no Y él renuncia Y entra Carlos Gallo Que era un hombre Pero digo Esta era la relación Que teníamos Después inventaron Una historia Donde Digamos Eran todo héroes Hasta Zaffaroni Bueno Lo de Zaffaroni Es increíble A mí hay dos personas Que me dan muchas gracias Uno lo respeto mucho Que es Como se llama el uruguayo El periodista Hugo Morales Víctor Hugo Morales Lo respeto Porque él tiene Una calidad intelectual Diferente a la de Zaffaroni Tiene un decir Que me agrada Y hasta es divertido Escucharlo Más que nada Cuando él dice Que es mejor vivir En la villa Que en Bueno Esas cosas Yo decía el otro día Mirá ¿Cómo se llama El actor este Que dijo Que votar a Macri Es como votar a Hitler Este Bueno No me acuerdo Ahora me lo Romano Gerardo Romano Zaffaroni dijo Que vivir en la villa Era mucho mejor Que vivir en Pateburris Carlotto No sé Dijo otra huevada más Y Ebe de Bonafini Dijo todas las huevadas Que se le ocurrió Con una impunidad total Ella tendría que llevar La palabra al reinar Y anotarla Porque es un arma Digo Si lo hubiésemos dicho Vos o yo Hoy Estábamos en todos Los programas de archivo Pasándolo permanentemente Pero hay una cosa Las madres y las abuelas Uno las considera heridos De guerra Uno no bebe ideología Y después se los usó Pero en realidad Hubo una guerra Hubo muerte Tuvieron dignidad En la pelea Pero hay una diferencia Para mí Después Vos Malatán Después me la decís A la vuelta Me interesa a la vuelta Ebe Y Carlotto Se apoderaron De las banderas Y opacaron A las madres Las madres son todas Son un montón De caritas arrugadas Que no aparecen De ningún lado Ni se asocian Con shock lender Ni hacen sueño Compartido Ni hacen cantar Al nieto En la escuela De mecánica armada En un recital Son madres Que muchos casos Todavía buscan En los hijos Pero están tan hechas Mierda Que no tienen fuerza De hablar Estas dos se apropiaron De las banderas Y una de ellas Las hacen sucio Y tengo un ángel Que aconseja Que entre el cielo En la tiniebla Solo existe tu conciencia Los mosquitos Te están volviendo loco Nuevo Ray Líquido Eléctrico Advanced Se prende Y se apaga automáticamente Y está comprobado Que es el único Que también mata A los mosquitos adultos Encende el Ray Líquido Eléctrico Advanced Y apaga tu luz Los mata bien muertos Protege a tu familia Es tiempo de simplificar tu vida Contrata el servicio De alarmas monitoreadas De ProSegur Referente mundial en seguridad Viví tranquilo Confía en ProSegur Antes Las personas Se sacrificaban Para tener Sus pisos impecables Había que limpiarlos Lustrarlos Perfumarlos Horas y horas Dedicadas a una misma tarea Limpiar Hasta que un día Todo cambió Porque el nuevo BLEM 3 en 1 Limpia Da brillo Y perfuma En un solo paso Nuevo BLEM 3 en 1 Ninguna espalda Volverá a sufrir Carga 35 litros Más 150 pesos En las estaciones Eso O en las nuevas estaciones Acción Y llévate unos auriculares Sony Se Dije Sony Pasa por una Eso O por una Acción Carga nuestros combustibles Con Acción ProTec Y llévate tus auriculares Acción Energy Somos Acción Somos Energía Simons Deja volar tus sueños Mi hermana dice que la proteína de soja y los nutrientes de Hades ayudan a tener una nutrición equilibrada Porque comparado con otros alimentos Porque comparado con otros alimentos la soja tiene un mayor contenido de proteína Y además de ser delicioso, Hades ahora tiene 10 vitaminas Hades, una opción saludable para empezar tu día Bienvenidos al desafío del baño El show donde los cármenes juegan con la muerte Los participantes se enfrentan a la lavandina líquida Y lo lograron Veamos si sobreviven a... ¿Pim lavandina en gel? Oh no, es tan espeso ¿Qué diario en la superficie es? No hay donde esconderse Pim lavandina en gel Más espeso Mortalmente preciso Hay grasa por todos lados Está toda pegada Yo tengo la solución SIF Active Gel está en camino Es el único con tecnología de gelificación Que libera progresivamente todo su poder desengrasante SIF Active Gel con tecnología de gelificación Máximo poder desengrasante Empezá tu día de manera radiante Crema corporal Saint Tips Hecha con humectantes 100% naturales Para suavizar, hidratar y revitalizar tu piel Probá Saint Tips Visítanos en nuestra fanpage Y contanos cómo vivís de manera radiante Blem ama los hogares Porque es donde la vida pasa Y eso es increíble Pero la vida puede y suele ser un poco desordenada Lo bueno es que Blem remueve un 70% más de polvo Y mantiene tu hogar impecable y listo para disfrutar Blem, dale vida a tu hogar Bueno, estoy en el aire Y menos en los televisores Que toquetearon todo ¿Qué costumbre tienen de toquetear todo mientras estamos en el aire? Estoy con Julio Bárbaro Me enojo Yo estoy con Julio Y él es temperamental Y me lo contagia Y uno que no se queda atrás Julio, te había hecho esta pregunta, ¿no? Vos me decías que tenés razón Que las madres son heridas de guerra Pero también yo te decía Los que se apropiaron de la bandera También de las madres Porque así como se apropiaron del peronismo Se apropiaron de la bandera de las madres Y hicieron un zafarrancho Las madres no te dicen que se asocian con Joc Lender No, y un tipo como Verbisky Que levantaba el dedo Acusó al Papa Un libro contra el Papa El payaso Una locura Cuando venían los periodistas extranjeros Como yo soy amigo del Papa A preguntarme Me decían Y la denuncia de Verbisky Y yo le decía todo lo mismo Mire, vamos a ver en poco tiempo Una denuncia en serio Donde se demuestra Que el que denunciaba era Verbisky Que nunca fue preso ¿De quién Galimberti decía? ¿Qué hablas vos si la dictadura no te tocó? Ni el timbre Es verdad Me lo dijo a mí Ni el timbre Me lo dijo el gordo Galimberti Me lo dijo Y el gordo era valiente Sí, sí, sí Además había Estuvo en la cocina Pero no era de fuerte Claro Era amigo de Galimberti Galimberti Toda la vida Pero Galimberti 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 tiraba No mandaba que tire otro No escribía notas sobre los que tiraron Y denunciaba Era de choque Por eso Vos lo ves a Pepe Mujica Y vos decís Este hombre fue guerrillero Y terminó siendo presidente Y convocaba a la unidad de Uruguay Acá no tenemos eso Acá no hubo guerrilleros Que se hagan una autocrítica profunda Que asuman que aquello Tuvo mucho de heroico Muchas de vidas entregadas Y también de error Porque no iba a ningún lado El guibarismo No permitió un éxito En toda América Latina No hay un logro del guibarismo Es verdad Y el final de Cuba Es después del final de Rusia Y del final de China O sea Yo lo hablaba con Su Santidad al Papa Y le decía Los curas del Tercer Mundo Que eran Mi grupo Mayor Mujica Este Digamos Macialino Guelman Ese grupo Eran Se habían enganchado Guelman no Guelman lo tenía más claro Se habían enamorado Del marxismo Creían que la salvación De la fe Estaba por el marxismo Y lo que se dio cuenta Vergo Que la salvación De la fe Estaba por la fe Claro Y que la fe Era más que el marxismo Más que la ideología Porque la fe Lleva a la conducta Lo que pasa Es que hubo Como una oleada De misticismo Muchos tipos Se hacían marxistas Para poder voltearse A las minas En la facultad No, no Te digo Había una mística De las guitarreadas La noche Hasta quedaba bien Levantarse la ropa Y mostrar un arma En el costado Y ver la policía Y salir corriendo Cuando todavía No los corría Había una mística Y hubo una revolución Que no sé Era la misma revolución Que Che Guevara Buscó en Bolivia Y no había Yo a veces Soy una clase Y le digo a los alumnos Cuando yo era joven Para seducir a una mujer Había que decirle Que yo era De la segunda internacional Y ahora ¿De qué signo soy? Y claro Acuario Con ascendiente en Tau Y te sentabas en La Paz Y estaban todos Con pelo largo Y todos iban a un patrullo Y decían así Nadie los buscaba Pero quedaba bien Bueno Yo iba al mar de enfrente La Paz era de izquierda Y los peronistas Iban al mar de enfrente Exactamente Yo en esa época Estaba en la facultad Y que soy más joven Y claro Y el trozcomatógrafo Que era el Lorraine Que estaba al lado Le decíamos el trozcomatógrafo Sí, es verdad Pero ahí vimos todo Ahí vimos Berman Vimos Antonioni Vimos Buñuel El último día De Sodoma y Gomorra Como es Pasolini Pasolini Pier Paolo Pasolini Pasolini Bueno El hecho Que había otra cultura No era lo de ahora Los pibes El cine era para meditar Era para meditar Y después Se hacían charlas Y la película más revolucionaria Era la batalla de Argelia De Gilo por de Cuargo Buenísima Buenísima Que ahí te enganchabas Con la idea De la revolución Bueno, esa mística alimentó Esa generación Porque hay que estar en el momento No se puede medir desde ahora Lo que pasaba Si no terminás como Cristina Peleándote con Colón Claro, peleándote con Cristina Que pelea grotesca Como esa No hay Es que enganchó nadie ¿Eh? Yo a Colón No se levantó de nuevo Colón Correr la estatua Es un cachivache intelectual Es una cosa Yo la pienso Y digo pobre ¿No? Porque es pelearse con la historia Aquella historia Que fue así Porque el hombre transitaba por ahí Bueno Vos sabés que Una de las De los errores De esta propaganda Tiene que ver mucho Vos acordate Cuando En la segunda guerra mundial Se destruían Se escondían las obras de arte Y se destruían los monumentos Claro A veces Hay gente que piensa Que porque vos destruís un monumento Estás destruyendo la idea De Lo que él expresa Claro Es como Cortarle los huevos Al caballo San Martín Porque lo vas a hacer A San Martín menos cero Y porque el caballo Te ha castrado No San Martín fue San Martín Y nunca tuvo un caballo blanco Pero Lo que estamos planteando Básicamente Es como El kirchnerismo Comete el peor de los errores Que es creerse fundacional Digo Cuando uno se cree Más de lo que es Es cuando se lastima el caerse Fundacional no hubo a nadie Ni Perón fue fundacional Algunos tuvieron Más que incidencia En historia Que otros Pero no fue una etapa Yo digo siempre No puede ser un obstáculo Hacia el futuro Es la provincia Donde nací No ya el lugar Donde habito Hacia adelante Haber sido Puedo convivir Con los que están Enojados con el Perón Y los que estamos a favor Ya pasó Porque hacia adelante Ya pasó Ya pasó Y eso vino Perón a plantearlo Y nosotros lo negamos Y venimos con la guerra De la clase media Del marxismo Y Perón llegó a la Argentina Con el color Antes todo era en blanco y negro Y acá volvimos al blanco y negro Y acá volvimos al blanco y negro Es un retroceso total Yo me acuerdo Haber escuchado Con Antonio Troco En un discurso de Perón Y Antonio me decía Es maravillosa la palabra Claro que nada hablaba Uno tomaba ese texto Y era profundo Uno toma lo que dice Era una catarata de títulos y metáforas Uno toma lo que dice la presidenta Y yo digo respetuosamente Que a mí me parece Una administradora de consorcio Que se pelea con todos los vecinos Del cuarto el perro ladra El quinto no apaga la luz Yo tengo una a favor Te voy a decir Para mí Siendo mujer En un peronismo tan machista Que a Isabelita la volvió loco Interpretaba Y que fueron tan cobardes Que mandaron en la encana a Isabelita Y a María Julia Zora Y siempre fueron mujeres Y si Cristina no se acojonaba Se la comían Sí, pero eso Eso que vos planteás Tiene una verdad Pero tiene una contracara El poder real El Papa Es el hombre más poderoso del mundo Desde la humildad Digo La humildad Está basada Vos tenés poder Cuando el que no piensa como vos Te respeta Sí Pero vos fijaste Julio Y no defiendo a Cristina Porque yo no soy quinerista Pero sí esto Hablábamos de Ilia Un hombre humilde Sencillo Un caballero Se lo llevaron puesto Hasta los mismos radicales Pero vamos por parte en esto La sociedad Se fue transformando Ya no hay más militares El último ejército Fue el que molestó a Alfonsín El último El de a los ricos Los carapintados Porque Alfonsín Tenía todavía Corporaciones económicas Tenía Un sindicalismo Duro Y tenía un ejército Complicado O sea Alfonsín le cuesta Instalar la democracia Ya el turco Mene Lo único bueno que hizo Es parar el carro a los militares Pero después el Estado Fue concentrando Tanto poder Que hoy Conducir la sociedad Es muy fácil Porque la mayoría De las provincias Viven del dinero Que les manda el Estado Y eso es lo que votan Los senadores Y los diputados Porque hasta los sindicatos Y acá sindicatos Rebelde Queda Moyano Barrio Nuevo Esmé Piumato Todo tiene No, no Pero digo Quedan 4 o 5 Que han peleado Que han peleado 4 o 5 No hay mucho Después Digo Peleó un pedazo de la corte Lorenzetti Digo Pero frente a la idea De hacer Venezuela No hubo tanta pelea Pero mira Así como se inventó El peronismo Para que no entre el comunismo Y fue perfecto Nunca vamos a hacer Venezuela Sencillamente Porque el argentino No le gusta Ni que le ordenen Ni que lo manden Ni que lo forreen Tarda Pero no te deja pasar Y eso explica El resultado electoral Digo Eso que vos planteás Esa rebeldía Explica Porque ¿Por qué los encuestadores? Porque parecemos pavos Pero en el fondo Hay un turro importante Dentro de cada argentino ¿Por qué el encuestador le erra? Porque en lugar de tener El olfato de la historia Y la pasión Los que tenemos visión política Decimos el ciclo se acabó El ciclo de Méndez Se había acabado dos años Ya hemos visto esto Yo iba a la televisión Y me decían No, ahora viene la reforma De segunda generación Ya está A mí cuando se fue Alfoncín Yo como radical Me quedé esperando que vuelva Y no vuelve Hasta me lo dijo Alfoncín No, no voy a volver Maestro ¿Cuándo volvemos? Nunca Ahora Ahí Qué detalle Porque Cuando está Alfoncín La coordinadora Y la renovación Son 20 cuadros políticos 10 de cada lado Que son el futuro De la Argentina El radicalismo Va a retroceder A De la Rúa Porque a De la Rúa La coordinadora Lo daba por superado Y la renovación peronista Daba por superado A Menem La frustración De esa Mi generación Es la que hace Retroceder la historia Y se frustran Porque se enamoran Del dinero Más que de la idea Es verdad Bueno Recién cuando vos me hablaste De esos 5 o 6 sindicalistas Disculpá Que son amigos tuyos De hecho Piu Mato Yo lo quiero mucho Lo respeto mucho Es amigo mío Pero hay sindicalistas ricos Los que quedaron Fueron los sindicalistas ricos Pero yo lo que te planteo No hay rico pobre Pelea o no pelea No, no No hay riquísimo Bueno, no Pero el rico pelea Para que le sigan pagando O sea Esa es mi visión Yo soy La media distinta Yo soy oposición Hasta que me acomode No Acá hay dos cosas Están los que dejaron De ser sindicalistas Como Cavalieri Los gordos Ah, sí Que ya no opinan más Son administradores De horas sociales Juegan en su casino privado Claro Y vos tenés Al negro Moyano Donde los camioneros Se sienten representados En él Después discutimos Lo personal Y lo mejor del negro Moyano Es los hijos No, los hijos Ha tenido hijos brillantes Los ha peleado Pero te quiero decir Él representa Al camionero en serio Y Del otro lado Hay sindicalistas Que se quedaron Con la obra social No discuto Después el enriquecimiento No, que es otro tema Discuto la forma De pararse Frente al poder Sí, vos decís Es otro tema Pero vos Empezaste a tacharla Con esta frase Julio Dijiste Yo soy de centro izquierda Porque la izquierda No desaparece Mientras Mientras nosotros Nos conmovamos Con un tipo Que no morfa Por claro Pero Insisto en el tema Y repito Por eso estoy Contra el liberalismo Económico ¿Por qué hoy Voto a Macri Y no a Scioli? Porque hoy Para mí El liberalismo Que plantea Macri Scioli no pudo ser él Se lo dije a él Como amigo Si vos sos Cristina Como yo estoy en contra De ese autoritarismo No me dejás espacio Para que te vote ¿Y qué hizo de malo Daniel Para que la gente No se dé cuenta Que Porque los que lo conocemos Sabemos que él no es Cristina ¿En qué le ron Que llegó tarde para todo? Yo le dije en algún momento Y lo digo siempre Nadie llegó al poder de rodillas Él no fue él Todavía no es él Sí, sí, sí Él no me puede decir Él no puede ser El delegado De la que se va Porque Digamos Yo creo que Él podría ser él Pero si él no me lo dice Entonces Macri es él Yo creo que En caso que pierda Scioli Que no le eche la culpa A vos A mí A nadie Que le eche la culpa No Que le eche la culpa A la que dijo Porque vos decís las cosas Después no las podés juntar Él está transitoriamente Hasta que vuelva Cristina Eso a la gente No, esa Esa es un brutal Esa fue la bomba atómica Porque te está diciendo No vale nada Se queda a cuidar la casa Me voy de vacaciones Ya vuelvo La gente Esta gente No entiende Que una cosa Que ellos digan Así como llevaron Tanta gente a la plaza Y prometieron Tantas cosas Una cosa que dice Una mujer con el peso De Bonafini O con el peso De la otra Carlotto Le hace mierda A la campaña Julio Es así Las palabras Le hicieron mierda A la campaña No podés Construir El presidente Como un delegado De alguien El presidente O es el presidente Y él mismo Quedó corto En rebeldía Y le Digamos Algunos Yo no sé si es por decisión Personal de él O sea No se quiso No quiso decir nunca Señora yo pienso distinto Era tan grave decir Señora yo pienso distinto Además que hay un problema acá Las palabras interino Por ejemplo No presidente Ni vice Ni interino Te remonta a las tere ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo Entonces Cuando vos decís Cuando dice Carlotto Presidente interino Vos te remontás A lo peor Del peronismo Que fue La última etapa Donde Cada uno Agarra por su lado El hecho de la libertad El hecho de salir De esta componenda Infinita Donde El oficialismo Casi se queda Con todo La estructura La justicia A mí me asusta La Gil Carbó No la quiero ni ver Digo me asusta Los de justicia legítima Yo los conozco Muchachos ¿Qué son? Son los defensores De un poder O sea El problema está Los malos son los ricos Los buenos son los burócratas Eso nunca anduvo En Comodoro Pi Las causas más importantes Las tienen Boico y Frontini Dos jueces Que juraron Creo un miércoles Que nadie le quería tomar la jura No en el lugar Donde tienen que jurar Un miércoles a la noche Última hora Este En una oficina cualquiera De Comodoro Pi Agarraron las causas Más importantes Esto hay que decirlo Porque la gente no lo sabe Y realmente por ahí Son muy honestos Boico y Frontini Pero A esa gente Las tienen que hacer jurar Como a los demás Y saber Quién es el juez Que te representa No Por la puerta de atrás Yo conozco Luis María Cabral Un juez Una maravilla de persona En la honestidad Lo conozco Ese individuo lo corre Para poner un fantoche de ello O sea El problema Es Si sos oficialista No importa De donde venís Por eso aparece De Pun Recalde Y dice Vamos a ver Quienes colaboraron Con la dictadura De los ricos Fraco Agarrá a Zaffaroni Lo tenés ahí Agarrá a Berbisky Agarrá a los Kirchner ¿De qué cuento me venís? ¿Qué vas a ir a buscar En el otro Lo que no sos capaz De revisar en vos? Igual creo que Lo que más le facturo Yo al gobierno Que se va Es tantas cosas buenas Que hicieron Porque han hecho Muchas cosas buenas Creo que en los 32 años De democracia Es el único gobierno Que dejan cosas Que las puede tocar Pero Alfonso Dejó una democracia Consolidada Y eso es muy fuerte Ojo Eso es muy fuerte Haber dividido La sociedad Hace más daño Que los planes sociales Que puedan ser Verdad También tengo Que reconocer Porque yo lo detecto Que el gobierno De La Ruga Fue el primero Que dividió a la sociedad Porque en el 2001 Se empezó Empezó la grieta Empezó la grieta Y empezó la guerra civil Sí, sí Y te digo más Néstor Si le tengo que agradecer algo Que en paz descanse Fue de parar la guerra civil Le devolvió el poder al Estado Exactamente Y al de Mendoza Al que dijo Que no estaba de acuerdo Julio Cobos Cobos Paró la segunda guerra civil Del kirchnerismo No, claro Estuvo Me parece que En esos casos Lo que vos planteás Son pasos importantes Pero Hoy Nosotros necesitamos Salir del conflicto Salir de lo que No hacía falta Este odio Este conflicto No era necesario Podría haber habido Una transición divina Y todos aplaudir A Cristina Coseval Mi derecho a ser disidente Yo digo Si yo no tengo derecho Al apoyo crítico Me voy Yo le digo Presidenta Esto está bien Esto está mal A aplaudir todo Lo que usted dice Derecho a tranquera cerrada No la dignifica a usted Y me indignifica a mí Y eso es lo que terminó pasando Hoy cómo está el peronismo Hoy lo tenés a Urtubey Por adentro Y a Masa y de la Sota Por afuera Es como la derrota De Luder Sí Donde queda Sadi Por adentro Y queda Cafiero Con Bordón Y todo lo demás Por afuera Digo Ese es el peronismo Que vamos a ver Si se revitaliza El centro derecha Es Macri Está muy bien organizado Y el centro izquierda Esto el bícero Quedó floja Queda un candidato joven Que elustó Igual el peronismo Va a tener que acudir A los nombres El peronismo A los nombres A los patriarcas Porque no Así no Hoy para mí No me representa Si soy peronista No me representa El chico este de Tigre Masa No me representa Daniel Nadie me representa Y la cámpora No es peronismo La cámpora Es una cosa pasajera El problema es que No sientas en el lomo La carga de Infran O de Alperovich Eso Eso no habla Que tengas que llevar Una mochila No, no Hay que despejarse de eso Este señor de Tucumán Si él hubiera sido Un prócer en serio Dice señores Yo quiero Que me elijan de nuevo Va solo a elección Ganaba Porque la sociedad Lo hubiera votado Y era un estadista Si Ahora quedó como un dudoso Ahora quedó como un dudoso Cuando va Siole ahí Se reúne con todos los demás Para Digo Va a un lugar Con olor a Trump Bueno El otro día Cuando los gobernadores Lo apoyaron a Daniel Digo No le hacía falta No le regalaron nada No le regalaron nada Y va a quedar Zamora Te apoya Infran te apoya No Se hubiera sacado solo La foto Parado en el medio De la presa Estaba mejor Estaba mejor Pero el pobre Tenía dos conflictos O escuchaba a Cristina Y se humillaba Porque ella ni lo nombró O se abrazaba A El lugar del fraude Con algún tipo Impresentable Porque que gane Franco en el 75% Quiere decir que eso Ya no es una provincia Es una estancia Fíjate que en todo lo que hablamos Nunca se lo mencionó a Macri Porque Macri No existiría Si no hubiera existido Este conflicto Dentro del peronismo No sé si no existiría Un centro de derecha Era necesario Y lo han hecho No, pero no con la fuerza que tiene Porque la gente Con la vigencia que tiene Porque nadie está votando a Macri Porque le gusta el centro de derecha Ni saben lo que es el centro de derecha En ese sentido Tu planteo es clarísimo Es decir Hoy Es lo de Borges No nos une el amor Sino el espanto Sino el espanto Me siento Lo respeto Pero Macri fue ampliando su juego Se vio como ya no Hizo un montón de pasos Mientras Cristina achicaba su espacio Y seguía expulsando Y ahora viene La pregunta del millón ¿Qué van a hacer los kirchneristas Si Cristina los conduce Al abismo del fracaso? ¿Alguien se retira Con poder Habiendo conducido Su fuerza a la derrota? Creo que no Te vení de nuevo La semana que viene Y seguimos Analizando Dale, dale Porque a mi me interesa Yo Un día vamos a hacer unos juntos Con espadones A ver Con los zapatos de Perón Miren Yo voy a ver el número Si no son de los zapatos Yo espadones Lo quiero mucho Julio Que lindo es hablar con vos A mi me encanta Porque es una mesa de bar Donde me enseñas cosas La semana que viene Seguimos hablando de este tema Y después Vamos a hacer Entre vos y yo El análisis de lo que pasa Pero por lo menos Ahora votamos Julio No, votamos Y con alegría Y con esperanza Hay mucha esperanza Gracias Es que me da igual A mi ya nada Nada me importa Todo tiene su fin Y con alegría 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 Y con alegría